La reunión de Satanás. Atentos. Tenemos que tener mucho cuidado para no caer en las trampas de los demonios. Satanás convocó una convención mundial de demonios. En su discurso inicial dijo, no podemos impedir a los cristianos que vayan a las iglesias. No podemos impedirles que lean la Biblia y conozcan la verdad. Ni tampoco impedirles formar una relación íntima con su Salvador. Pero una vez que ellos consigan esa conexión con Jesús, nuestro poder sobre ellos es quebrado. Entonces, dejémoslos ir a sus iglesias. Pero vamos a robarles el tiempo que tienen. De manera que no les sobre tiempo alguno para mantener una relación íntima con Jesucristo. Lo que quiero que hagan es lo siguiente, dice el diablo. Distráiganlos al punto de que no consigan aproximarse a su Salvador para mantener esa conexión vital durante todo el día. ¿Cómo haremos eso? Gritaron sus demonios. Mantenganlos ocupados en las cosas no esenciales de la vida. Inventen innumerables asuntos y situaciones que ocupen sus mentes. Llévenlos a gastar. A gastar. A gastar. Y a pedir prestado. A pedir prestado. Persuadan a sus esposas para que vayan a trabajar largas horas. Y a los maridos a trabajar de 6 a 7 días por semana durante 10 a 12 horas por día a fin de que tengan condiciones económicas de mantener sus vidas. Creen situaciones en las que los padres no tengan tiempo de estar con sus hijos a medida que sus familias se vayan fragmentando rápidamente sus hogares. Ya no ofrecerán paz para refugiarse de las presiones del trabajo. Estimulen sus mentes con mucha intensidad para que no puedan escuchar aquella voz suave y tranquila que orienta a sus espíritus. Llenen los centros de mesas de todos los lugares con revistas y periódicos. Bombardeen sus mentes con noticias 24 horas al día. Mantengan lindas y delgadas a las modelos de revistas y en la televisión para que sus maridos crean que la belleza externa es lo importante y se sientan insatisfechos de sus propias esposas. Mantengan a las esposas demasiado cansadas y pónganles también dolor de cabeza. Si ellas no les dan a sus maridos el amor que ellos necesitan y viceversa, ellos comenzarán a buscar en otros lugares. Denles Papá Noel para que los padres no enseñen a sus hijos el verdadero significado de la Navidad. Denles el conejito de Pascua para que no hablen sobre la resurrección de Jesús y sobre el poder del pecado y la muerte. Mantenganlos ocupados y ocupados. Cuando se reúnan para un encuentro o para una reunión espiritual, envuélvanlos con pensamiento sin importancia, para que cuando salgan lo hagan con la conciencia pesada. Esto va a funcionar. ¡Esto haremos, Señor! Los demonios salieron para cumplir con lo dicho, haciendo que los cristianos del mundo estuvieran cada día más ocupados, apurados, de aquí para allá, teniendo muy poco tiempo para Dios y para sus familias y casi ninguna ocasión para hablar a otros sobre el poder de Jesús para transformar sus vidas. Dios no te preguntará a qué modelo de auto usabas. Te preguntará a cuánta gente llevaste. Dios no te preguntará a cuánta gente recibiste en ella. Dios no te preguntará la marca de la ropa en tu armario. Te preguntará a cuántos ayudaste a vestirse. Dios no te preguntará cuán alto era tu sueldo. Te preguntará si vendiste tu conciencia para obtenerlo. Dios no te preguntará cuál era tu título. Te preguntará si hiciste tu trabajo con lo mejor de tu capacidad. Dios no te preguntará cuántos amigos tenías. Te preguntará cuánta gente te consideraba su amigo. Dios no te preguntará en qué vecindario vivías. Te preguntará cómo tratabas a tus vecinos. Dios no te preguntará por el color de tu piel. Te preguntará por la pureza de tu interior. Dios no te preguntará por qué tardaste tanto en buscar la salvación. Te llevará con amor a tu casa en el cielo y no a las puertas del infierno. Dios no te preguntará cuántas personas compartiste este mensaje. Simplemente te preguntará si te dio vergüenza hacerlo. ¿Le gustó este video? ¿Le pareció interesante? Dele me gusta y comparta con sus amigos, pues usted estará ayudando a otras personas.